El Pabellón de las Travesas acoge este fin de semana al Campeonato Gallego de Gimnasia de Trampolín, el Clusieiro Acrobacia Vigo, es el que lleva el peso de la organización de esta prueba, que reunirá durante las dos jornadas a cerca de 250 gimnastas pertenecientes a ocho clubes gallegos. El sábado competirán las categorías de Base y Élite. Por la mañana tendrán un lugar las pruebas de Cama Elástica Élite, Doble Mini Trang y Tumbling Base y Doble Mini Trang Élite. Por la tarde será el turno de la Sincro Cama Elástica, el Tumbling y Doble Mini Trang Élite, Trampolín Base y las finales del Doble Mini Trang. En la jornada del domingo, que se celebrará solo de mañana, de diez y media a dos y media, se disputará la competición de categoría escolar. Entre los competidores se encuentran gimnastas que compiten a nivel europeo, caso entre otros del Pontevedrés Daniel Pérez, subcampeón señor de Europa de Doble Mini Trang y cuarto por equipo señor Doble Mini Trang, y el aurensano Yael Campelo, bronce en el Campeonato Junior Europeo de Doble Mini Trang.